Lucy, con respecto a la obra frente a la escuela especial, ¿es un playón de estacionamiento? Sí, es una dársena de estacionamiento, ahí para los docentes más que todo, y para acomodar un poco el tránsito en esa zona, en esa arteria. ¿Fue una obra pedida por la escuela? Así es, fue pedida por la escuela, la gente de la cooperadora también, y más que todo también tenían problemas con el agua. Los días de mucha lluvia quedaba mucha agua acumulada, y al ser una vereda tan amplia, los chicos tenían dificultades para ingresar. Entonces, bueno, se hizo un proyectito de dársena de estacionamiento, con un ingreso para un vehículo también hacia el establecimiento, y vereditas con rampa de discapacitados, todo acorde a un proyectito muy lindo que hicieron abajo en la Secretaría. ¿Ya está terminada esta dársena? Se terminó el hormigón, se tiraron 25 metros cúbicos de hormigón, y ahora estamos terminando los cordones, la rampa, y falta toda la parte de vereda. ¿Qué tiempo para comenzar a usarlo? ¿Mes aproximadamente? No, calculo que en unos 10, 15 días podemos estar terminando y, bueno, habilitando. Como es solamente carga estática, no habría ningún tipo de problema y se podría estar usando antes. ¿Cómo marcha la obra de Club Acá? Bien, hoy estamos continuando en calle Villa María, entre Martínez y Vergara, y bueno, tenemos un cronograma bastante lindo para continuar este año, creo que nos quedan alrededor de unas 15 cuadras, y queremos avanzar. Sabemos que todo el mundo lo necesita, tenemos pedidos de todos los barrios, estamos abocados en un sector especial y vamos intercalando con alguna cuadrita también que tiene sus necesidades. Sabemos la realidad de todo el mundo, sabemos que la mayoría lo necesita, y bueno, que se queden tranquilos, que queremos avanzar en lo que más podemos. Hablando de pedidos, ingresó un pedido de vecinos del barrio 160 viviendas para cloacas, ¿qué factibilidad y qué posibilidad? Con respecto a 160 viviendas, ¿qué pasa? El plan director que teníamos de cloaca no lo abarcaba, así que estamos en tratativa con una empresa como para que nos haga un proyecto como para ampliar toda la zona. Como el pueblo se va extendiendo hacia el sur, la idea es hacer un proyecto general que abarque todo lo que es, ya era el sur, y parte desde Elisa hacia el este, que no estaban abarcados en el plan director de cloaca. Así que bueno, ya estamos generando un plan director como para poder solucionar el problema que tiene esa gente.